Así que disculpará la brevedad de la cita. Más adelante, vía conocimiento pistolar, nuestras almas se encontrarán. ¿Pistolar? Se presta el diálogo espiritual. Es por mi aliento, seguro. ¿Aliento? Seguro me olió, no es mi culpa. Tomo pastillas de clavo, hago ensayos, no juegues, estos olores son por trabajar con formol cuando la morgue. Son los olores de mi cuerpo. Dame a compartir sentimientos, espero ansioso. Pide foto pero no dice nada de bien formada. Profundo carmesí nos muestra de forma muy vívida el caso de dos almas que se cruzan de forma casual, pero que de manera muy causal se ligarán. Cada uno con sus propios complejos, sus miedos, sus necesidades, desatarán sus bellas pasiones junto con lo peor de su humanidad. Los celos, la obsesión, necesidad y locura se sirven en un plato para comer con dolor. Una historia para contemplar miserias, para mirar con buen juicio o con mórbida curiosidad las desgracias que se dejen, de quienes portan la muerte en sus manos y la miseria en sus sienes. Con una puesta en escena brillante, con actuaciones que no dejan nada que desear, de manera simple, profundo carmesí nos permite entrar en lo profundo de la psicología de los personajes, de una manera desvergonzada, para escudriñar la naturaleza de los seres en el laberinto de sus deseos. Una historia para ser contemplada desde el punto de vista que se prefiera. Interesante desde el mismo principio, asombra al espectador que se niega a creer que existan personajes como los descritos. Se siente un abismo por comprender que tales seres pueden existir. Inquietante, capaz de generar emociones, con un horror no escabroso, sino de repudio por las acciones, si se quiere, sin hacer que quien vea la película, desee dejarla. Complicaciones progresivas, dilemas, decisiones difíciles, que se toman rápidamente, con consecuencias igualmente rápidas, cambiando este vacío mundo de la noche a la mañana, por uno que se llena de sangre. Es culpa del puto Dios que me odia. Diosito, perdónalos. Perdónalos, Señor, perdónalos. Cierda, perda pecadora. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónalos. Perdónalos, Señor, perdónalos. Cállala, que ya la cora no nos van a oír. Cállalos, Juan. Perdónalos, santificado sea tu nombre, perdónalos, Señor, perdónalos. Perdónalos. De mí no ha nacido una ofrecida que sería de mí. A ver, aprende. Aprende a burlarte de un hombre. Yo soy un hombre, Dios, ¿no? Siéntase libre de considerarlos culpables o inocentes, de verlos como monstruos o de sentir lástima por ellos. Y si se identificara al menos un poco con alguno de ellos, sea usted libre de reflexionar. ¿Y qué con el aguerpo? La mujer debe ir cocinada en su jugo. Sí, disculpa mi franqueza. Disculparlo. Solo un caballero puede hacer así. Me voy. Viene Junior. Nunca se avergüenza de su cuerpo.